Ok, ya que somos la oruga, vámonos de aquí, vámonos rápido Miren, miren, miren como me miran, miren como me miran player, corre, corre player, corre por tu vida Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Jump Dress GC Hoy vamos a jugar siendo PJ Puck a pillar O también conocido como la oruga cara de perro Así es amigos, como pueden observar somos PJ Puck Vamos a ver a Poppy Oye, mírame, mírame, soy la oruga cara de perro Soy PJ Puck a pillar, se la llevo a mami Amigos, pero acaso mami no le tiene miedo a la oruga cara de perro, que está pasando Mira, humilló mi patica Oye, devuélveme mi pata Ah, miren, ahí viene Ahí viene mami, no le tienes miedo a la oruga cara de perro Me voy a acercar a ella porque tengo el poder y soy PJ Mirenla, mirenla de cerca Oye, tienes cara de loca Mirenla, mirenla como cierran los ojos Mirenla como me mira, vamos a montarnos aquí encima de ella Siendo la oruga cara de perro Vamos a ver si me va a llevar mami Mirenla en la cara, mirenla en la cara Ok, ok, vamos a irnos con ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se perdió Oh, se perdió mami Ok, ya que tenemos una sola patica Vamos a bajar esto aquí Y nos vamos Nos quitó solo una de las 1800 patas que tenemos Pero no importa Ahora nos vamos a enfrentar a Bunzo Bunny Vamos a buscar la patica verde Para enfrentarnos a Bunzo Bunny El conejito malo Vamos a tomar aquí nuestra patica verde Somos PJ y podemos hacer lo que queramos Ok, vamos a enfrentarnos a Bunzo Bunny El conejito... ¿Qué? ¿Dónde está Bunzo Bunny? Amigos, ¿qué han hecho con Bunzo Bunny? No entiendo nada, ¿será que le tiene miedo a PJ? Vamos a ver a Mami Mami, ¿dónde estás? Ok, se apagaron las luces Oh, mírenla, mírenla Oye, Mami Mira, soy PJ Te voy a morder el pie, ¿ok? Miren, amigo, pero Mami no me tiene miedo Oye, Mami, ¿por qué no me tienes miedo? Uh, miren cómo mueve el brazo Bueno, vamos a hacer la prueba Aprovechando que Bunzo... ¿Qué pasó? ¿Qué hace ahí? ¿Qué le hicieron a PJ? No entiendo nada ¡Qué miedo! Amigos, pero ¿por qué han hecho esto, amigo? No entiendo nada Porque han puesto PJ ahí, amigos ¿Acaso me quieren atormentar? No entiendo, amigos No entiendo ¡No! ¡No, está cerca! Amigos, está cerca J, corazón ¿Dónde está? Aquí, aquí Naranja Pi Y rojo ¿Ok? ¡Sí! ¡No! ¡Está cerca! Amigos, está cerca Pero ¿qué hace ahí? ¿Por qué me están atormentando? Amigos, ¿por qué me están haciendo esta maldad? Ya no está Oh, menos mal, amigos Menos mal que ya no está Oye, mami ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué son tan malos? Amigos, usted parece que no le tienen miedo a la oruga cara de perro, amigos Y eso que soy gigante Soy más grande que todos ustedes Bueno, amigos Ahora nos vamos a enfrentar contra los Huggy Buggy de colores Ok, vamos a esperar que esto abra Para ingresar Rápido que soy PJ Y tengo afán Ok, vamos a enfrentarnos, amigos ¿Qué pasó? ¿Qué hace el experimento aquí? ¡Oh! ¡Miren a Player! ¡Oye Player, corre! ¡Corre que aquí está el experimento! ¡Ven! ¡Ven rápido! ¡Oh, pero me quieres acabar porque piensas que soy PJ! ¡Ven rápido que ahí está el experimento y te va a atrapar! ¡Rápido, rápido! ¡Ven! ¡Corre! Amigos ¿Qué hacía el experimento ahí? ¡Hemos salvado a Player! ¡Oye Player! Mira Vas a hacer la prueba Contra los Huggy Buggy de colores ¿Ok? Debes ser valiente Y enfrentarlos a todos Yo soy la oruga esta vez Pero tú eres el que se va a enfrentar a ellos ¿Ok? Pero miren a Player Porque se ve así Ya que somos la oruga Vamos a ver A Mami Mírenla, mírenla, mírenla ¡Oye Mami! Miren a Player ¡Player se quiere ir! Amigos ¿Por qué Player se quiere ir? ¡Player! Ven, enfréntate a los Huggy Buggy de colores Vamos a ver cómo Player se... ¡Pero por qué se va! Amigos ¿Por qué se va Player? Oye Player Ven que tú estás conmigo Yo soy PJ ¿Qué pasó? ¡No te lo creo! Miren a Huggy Buggy como se ve Amigos ¿Y está temblando? Oye Player Ven que están temblando Amigos Están enojados Y miren como se ven Amigos Parecen zombies Ya entiendo por qué le tienes miedo ¡Player! ¡Corre! Amigos Miren Están todos afuera Amigos Y Player les tiene miedo Player quiere escapar No amigos No entiendo nada Y se escucha como si estuvieran acabando a alguien ¿Pero a quién? Ok Ya que somos la oruga Vámonos de aquí Vámonos rápido Miren, miren Miren cómo me miran Miren cómo me miran ¡Player! ¡Corre! ¡Corre Player! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu... ¡No! Se quedó ¡Se quedó Player ahí Amigos! ¡Escucharon eso! ¡Tengo miedo Yondres! ¡Tengo miedo! Amigos ¿Escucharon a Player? Player está muy triste Porque lo dejamos ahí Amigos Pobrecito Player Amigos Se ha quedado ahí Player con los Ugi Ugi de colores Amigos Pero es que yo soy PJ Y no puedo sacar La maldad de mí Vamos a ver A Kissimisi Oye Kissimisi ¡No! ¿Ese quién es? ¡No te lo creo! ¡Es Dari Longlegs! ¡Oye Dari! ¡Mírame! ¡Soy PJ! ¿Ok? ¡Mira! 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 ¡Tengo 9000 patas! ¡Y tú solo tienes 2! ¡Ok! ¡Corro más rápido que tú! ¡Y puedo hacer lo que yo quiera! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren a Dari! ¡Miren a Dari! ¡Oye Dari! ¿Qué te pasó? ¡Te faltan vitaminas! Amigos Dari está despechado Porque lo dejó Mommy ¡Miren! ¡Miren a Dari! ¡Oye Dari no te vas a ir! ¡No te vas a ir! Amigos Deja tu gigantesco like Si te sorprendió ver a Dari aquí ¡Vámonos rápido de este lugar! ¿Qué? ¡No me dejes a ti solo! ¡Ayúdame por favor! ¿Escucharon eso? ¡Me está pidiendo ayuda! ¿Por qué me dejes a ti solo? ¡Eres un traidor! ¡Me voy a vengar! ¡No te lo creo! ¡No! Amigos Acabaron con el juguibugui de colores ¡No! ¡Qué mal amigos! ¡Qué mal! Pero ahora vamos a hacer la prueba de mi mami ¡Mi mami PJ Pucas Pillar! Vamos a ver de dónde viene mi mami ¿Dónde estará? ¡Mami! ¿Dónde estás? Vamos a poner un poco de iluminación aquí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Vamos a ver el cuerpo de mi mamá ¡Miren el cuerpo! ¡Ahí se ve el tren! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! Este es un cuarto secreto de ella Pero este cuartico es muy pequeño para ti mami ¡Tiene que pedirle un cuarto más grande a mami! ¡Miren a PJ por dentro! ¡Oh! ¡Miren las patas! ¡Oye! ¿Dónde compraste esos zapatos? ¡Están chéveres! Ok ¡Miren cómo me mira! ¡Miren cómo me mira mi mamá! ¡Hola mami! ¡Soy tu hijo! Vamos a estar al ladito de mi mamá ¡Vamos mami! ¡Hagamos esta prueba! Ok ¡Mi mamá me está guiando! ¡Vamos PJ! ¡Mira! ¡Soy tu hijo PJ GC! ¡Vamos a ver qué camino tomo mi mamá! ¿El fácil? ¿El difícil? ¿Cuál te gusta? ¡Va a tomar el fácil! ¡Vamos a meternos por aquí para verla de frente! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Miren cómo me mira! ¡Oye! ¿Por qué me miras así? ¿Qué te está pasando? ¡Mírame! ¡Soy PJ! ¡Soy tu hijo! ¡PJ GC! ¡Te acuérdate de mí! ¡Oh mire! ¡Mire! ¡Mire cómo me mira amigos! ¡No! ¡Está hablando mami! ¿Qué está pasando? ¡Oye PJ! ¡Está hablando mami! ¡No le tires miedo! ¡Oh mire cómo viene! ¿Para dónde es mi amigo? ¡Mire cómo viene! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! ¡No! ¡No! ¡No te lo creo! ¡No! ¿Dónde va? ¿Por qué corre así? ¿Por qué corre así? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Mire! ¡Mire lo que está haciendo! ¡Está jugando! ¡Está jugando con su hijo! ¡Oye! ¡Mire cómo juega conmigo! ¡Está jugando conmigo! ¡Pero por qué corre así! ¡Miren cómo corre amigo! ¡Miren cómo corre! ¡No! ¡Te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Qué miedo! ¡Miren! ¡Y me queda mirando enojada! ¡Y está gritando mami enfadada! ¡Amigo! ¡Se está desesperando PJ! ¿Saben por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Amigo mío tremendo de susto! ¡No! ¡Mejor me voy de aquí PJ! ¡Tú no quieres jugar conmigo! ¡Esa oruga me engañó! ¡Me hizo creer que quería jugar conmigo y en realidad quería acabarme! ¡Bueno! ¡Vamos a ver a mami amigos! ¡Mírame mami! ¡Soy PJ! ¡Ok! ¡Mírale mírale! ¡Está enfadada! ¡Oye! ¡Por qué estás enfadada mami! ¡Ok! ¡Pero sabes una cosa! ¡Yo no te tengo miedo porque soy PJ! ¡Miren miren miren miren! ¡A mami no le gusta que yo sea PJ amigos! ¡Y por qué no te gusta que yo sea PJ! ¡Ah! ¡Hágase porque soy más grande que tú! ¡Y más poderoso! ¡Mira que no te tengo miedo! ¡Ok! ¡Y me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Ok amigos! ¡Vamos a ver a mami! ¡Pero vamos a tratar de perseguirla ya que somos PJ! ¡Porque ya nos tiene que tener miedo! ¡Miren que ahí va! ¡Ahí va! ¡Oye mami mírame! ¡Soy PJ! ¡Ok! ¡Mire mire 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 mire! ¡Ahí va mami! ¡Oye mami! ¡Te voy a perseguir! ¡Escucha la música que puse! ¡Esta es la música con la que percibo a los jugadores! ¡Mírenla! ¡Y me tiene miedo! ¡Me tiene miedo y se desapareció! ¡Ok! ¡Vamos a enfrentarnos a mami nuevamente amigos! ¡Oye mami! ¡Yo soy PJ! ¡Ok! ¡Tienes que tenerme miedo! ¡Porque vámonos de aquí amigos! ¿Dónde está? ¡Miren! ¡No sale! ¡No sale porque me tiene miedo! ¡Ja ja! ¡Me tienes mucho miedo! ¡Soy la oruga! ¡Miren miren! ¡Soy tu tormento! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡No! 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 ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Vamos a perseguirla! ¡Escucha la música! ¡Escúchala! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡¿Y para dónde vas?! ¡Vamos a perseguirla! ¡Oye mami aparece! ¡Amigos! ¿Qué pasó? ¡Mami le tiene miedo a PJ! Ok. Aquí somos PJ. Podemos revisar todo esto. ¿Y dónde está Mami? Amigos. ¿Dónde está Mami? ¡Oh! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Este es el lugar secreto de Mami! ¡No te lo creo! ¡Miren! Amigos. ¿Pero qué pasó? Amigos. ¡Han acabado conmigo! Ok. Vamos a tratar de perseguir a Mami. Ok. ¡Ahí viene Mami! ¡Mírenla! 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 ¡Vamos a seguirla! ¡Oye Mami mírame! ¡Soy PJ! ¡Y yo tengo mil patas! O sea. Eso significa que corro más rápido que tú. Ok. ¡Miren! ¡Miren! ¡Me está escapando de mí! ¡Me tiene miedo! Ok. ¡Me tiene miedo! ¡Mírenla cómo corre ahí! ¡Está asustada! Ok. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Yo mejor me voy! ¡Yo mejor me voy! ¡Porque quiero acabar con Mami! ¡Me atoré ahí! ¡Me atoré! ¡No entiendo! ¡Oye! ¡No entiendo si... ¡Esto fue una de las mil patas que tengo! ¡Eso es lo malo de tener muchas patas! ¡Miren! ¡Vámonos en este lugar amigos! ¡Vámonos rápido! ¡Saltamos por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oye vete! ¡Vete lejos! Ok. ¡Ya que yo soy PJ! ¡Y te voy a destruir en el molino! Ok. ¡Vamos a hacer esto rápido amigos! ¡Ponemos la patica! ¡Ahí viene Player! ¡Ahí viene Player corriendo! ¡Corre rápido! ¡Oh! ¡Acabó con Player! ¡No te lo creo! ¡No pero Player! ¡No le hizo nada a Player! ¡No le hizo nada a Player! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué pasó? ¿Y por qué esta móvil se ve pequeña? Amigos ¿por qué esta móvil se ve pequeña? ¡No entiendo nada! ¿Y dónde está Player? ¡Oh! ¿Qué pasó con Player? ¿Por qué Player ahora es gigante? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No amigos! ¡Player me encerró en esta caja amigos! ¡No puedo salir de aquí! ¡Y miren cómo me dejó destruido! ¡Oye Player! ¡Me voy a vengar! ¿Ok? Y aprovecho para invitarte a que veas el nuevo video de Adrian Sphere En el que desbloqueó a PJ y la oruga cara de perro El enlace te lo dejo en un comentario fijado No te lo puedes perder Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!